Nos reunimos hoy para darle comienzo a un nuevo ciclo de un torneo regional. Vamos a presentar las camisetas y los refuerzos que vinieron acompañando en el torneo. Y esperemos se quede. Darle gracias a los esposos que han hecho las camisetas. Hay tres camisetas. La camiseta que voy a poner con la camarada y acá. La camiseta alternativa, que está blanca. Y la camiseta de juego, la primera, digamos, que es la que tenemos acá de visitar con mis consultorios. Bueno, nos acompañan los jugadores, los representantes del equipo. El técnico, Gabriel. También está el cuerpo técnico, Diego, Pacú, Simón. ¿Quién mata? Y Martín. Vamos a presentarnos a los refuerzos. Sí, Eugenio Cardoso. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Y el candidato Pacuay, que ya está bajando con nosotros, pero también es el grupo. ¡Bien! ¡Bien! Y el candidato Pacuay, que también vamos a presentarnos a todos los representantes. ¡Bien! Bueno, ya el club, obviamente, esperemos que hagan un lindo torneo. Desearle toda la suerte, de parte nuestra, ¿sí? De la parte de los dirigentes. Que hagan un torneo. Todo el apoyo lo tiene siempre, como lo han demostrado siempre el club. Y bueno, a lo mejor Gaby quiere hablar y decir algunas palabras de cómo está el equipo, de cómo vamos a arrancar el torneo. Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Acá estamos ya ultimando detalles lo que va a ser la primera fecha contra la Lili acá. Preparando el equipo, los chicos, conociéndolos a los más nuevos. Así que, nada, esperemos, como dice Franco, estar a la altura, poder competir. Sabemos lo que representa la camiseta, lo que representa la zona. Un club importante como este, tenemos que estar, estamos obligados a estar a la altura de poder competir. Así que, bueno, esperemos no fallar y que todos estemos comprometidos con este torneo. Y también, un plato a Rabi. ¿Alguna que va a dar la palabra? Franco. Si no, yo. ¿Juan? Bueno, nada, buenas noches a todos. Nada, hay que decirles que nos estamos preparando para este torneo, que tenemos muchas ganas, que tenemos muchas ansias, tenemos muchas ganas de jugar este torneo, tenemos mucha ilusión. La verdad que sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, pero vamos a dejar todo, vamos a competir, como lo hacemos siempre en cada torneo que afrontamos. Y, nada, tenemos un excelente grupo, tenemos un gran plantel, con los chicos que se han sumado, más allá de buenos jugadores, buenas personas. Y, nada, vamos a competir y vamos a dejar a Paraná bien alto. Para Gabi, en cuanto a nivel, ¿qué diferencia hay con el torneo doméstico, digamos, el torneo local? Sabemos que es un escalón más, pero, nada, acá, un pequeño resumen de cuánto más es, cuánto mayor es el nivel. Entiendo, entiendo tu pregunta, Paraná. Por ahí cambian un poco los métodos de juego. Por ahí el fútbol de acá, el carreros, es más friccionado, más de correr, de meter. Y por ahí el torneo este que vamos a afrontar es más de dejar jugar. Por ahí nosotros, como cuerpo técnico, preparar el partido de otra manera, de, según el rival, cómo armar nosotros, por dónde nos van a atacar, o saber el punto débil de ellos y el punto alto de ellos, para poder nosotros contrarrestar. Así que, la diferencia es esa. El torneo local, mucha fricción, mucho correr, no te dejan jugar, no hay espacio. El torneo regional, mucho más espacio, más juegos, no tanta fricción. Perfecto. ¿Y de los dos rivales, de la zona? Justamente el fin de semana fuimos con el cuerpo técnico a ver a la familia y Paraná. Y son dos muy buenos equipos, con muchas jerarquías de jugadores importantes, que han jugado en otras ligas, ligas colombianas, ligas peruanas, mucho ascenso. Así que, bueno, va a ser un lindo desafío para nosotros. Perfecto. No sé si Marco... Sí. Bueno, tienen la definición del clausura, ahora en 15 días, y van a jugar en San Nicolás con Paraná, ¿no? ¿Cómo van a administrar ahí lo que es el plantel? Es difícil eso, porque más allá que tenemos un plantel amplio, la mayoría de los jugadores se repiten. Así que, bueno, el profe está preparando un trabajo para la semana que viene que va a incluir no tantas cargas en los entrenamientos, y, bueno, algunos métodos que él tiene con el tema de tacho con hielo, y eso para que los jugadores lleguen lo más descansados posible a los dos partidos. Claro, dos partidos. Y algunos de los refuerzos por ahí, al Piti por ahí que ya estaba jugando, ¿qué esperás para...? Bueno, sos una persona que ya tiene igual que por ahí que Luna, con experiencia en este tipo de regional, ¿qué esperás de este plantel y de este equipo que tiene Paraná hoy? Bueno, primero, buenas tardes, y nada, como todo torneo nuevo que arranca, si bien yo hace ya un tiempito que estoy, con la ilusión de poder competir, sabemos que es un nivel un poquito más alto, pero estamos haciendo un buen trabajo de todos, y creo que nos va a ir muy bien. hay plantel, hay, creo que infraestructura, todo, como para poder pelearlo, y siempre de estar y de poder competir el año que viene en un escalón más arriba. Hay que apuntar a eso, seguramente sea difícil, pero, bueno, hay que apuntar a tratar de ganar el general. Bueno, gente, vamos a pasar a poder algo, ¿sí? Un ancho, una foto grupal, ¿y las chicas también que vinieron? Ah, bien, está la ropa, la indumentaria de las chicas nuevas, que yo... ¿qué es la felicidad? Feliz eléctrico. Feliz eléctrico. Pasamos una foto grupal, hacemos una foto grupal, de cada uno de los equipos, un esfuerzo, ¿te parece?